Y me olvidé del resto Seguí mi camino y dejé que fluyera Ya no me quedan ganas de seguir con esto Sufrir y llorarle a una vida cualquiera Cualquiera que es el modo llegare Amanecimos y el reloj da las 10 Oye, es para mi suerte la segunda noche fría Que muero por verte y no en fotografía Y es que perdimos tanto Perder es lo tonto, no salgo ni intento ya Hablar de ti se resume en filosofía Y yo para entenderte estudié psicología Entre sonrisas y la música La vida es única y hasta he dejado de beber Con tu silencio y tus arranques Ya no hay ganas de volver Ya no hay ganas de comer Ya no, ya no hay ganas de volver Ya no hay ganas de perder Ya no ganas esta vez Ya no, no somos nada Y en esto estamos de acuerdo Un par de temas que le he escrito a tu recuerdo Una cama vacía Un adiós hasta luego Nos vemos pronto quizás en el infierno Y como quieras que no mueras Y el amor fue mi condena Y la noche fue pasajera Para mi también Hay un castigo para aquellos que no sueltan el amor Lo llevan como un rehén Yo no, a una vida cualquiera Y me olvidé del resto Seguí mi camino y dejé que fluyera Ya no me quedan ganas de seguir con esto Sufrir y llorarle a una vida cualquiera No, 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 una vida cualquiera Cuando el recuerdo amenaza con regresar Yo me voy del cuarto y me encierro en otro escenario Camino y tomo la tinta para inventar Algún otro lugar pero estás en el hipocampo Y no controlo todo lo que se va a almacenar Alma, cielo y soledad Analiza mi silencio amor Analiza mi silencio mejor Y me olvidé del resto Seguí mi camino y dejé que fluyera Ya no me quedan ganas de seguir con esto Sufrir y llorarle a una vida cualquiera No, 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 una vida cualquiera Y es que cuando estoy contigo Me da por extrañarte Ah, no sé decirte todo lo que deshaces Haz un huracán de ideas, un mar de frases Haces que pida al cielo, que no fracases Que no desfases, que importa si estoy bien o mal Lo siento pero no me puedo quedar Y es que habitamos un mundo tan extraño Cuando menos tenemos que hacerlo Nos alejamos y nos dejamos Mejor en la inconsciencia Y así evitamos el perder paciencia Si no estoy hecho para amar ¿Por qué respiro? ¿Por qué me dejas seguir sin el latido? ¿Cómo? ¿Por qué te llevas todo? ¿Por qué me dejas solo? Analiza mi silencio amor